Son nuestros pechos murallas, cuando el jarín con su son, nos convoca a la batalla, a defender la nación. Los próceres nos legaron este suelo soberano, no caerá de nuestras manos la bandera tricolor. Por un mandato de honor, el chaco es suelo sagrado, lo jura cada soldado y lo sufre el invasor. ¡Suscríbete al canal!